ok vamos a colocar esta posición pero aquí para que aparezca el chat y aparezca el tablero un poquito más grande ok a ver a ver a ver qué es esto ejercicio 19 final al fin contra peón bien la teoría dice que si el rey del bando débil logra ingresar a la esquina este final es de tablas a pesar de que las blancas tengan el alfil y el motivo es que este alfil es de casillas blancas y este es de esta casilla es negras por lo tanto hay que evitar que el rey no ingrese a la casilla h8 y eso lo podemos hacer creando un muro un muro que a primera vista se puede construir avanzando el peón seguido de colocar el alfil aquí pero hay que tener cuidado en descubrir cuál es el orden de jugadas no se puede hacer rápido una jugada porque tal vez de primero sea el alfil y después el peón vamos a ver en la jugada h6 a primera vista parece ser un error porque las negras pueden continuar con rey f7 y si las blancas hacen alfil e6 hacke como queriendo capturar el alfil para avanzar las negras no van a capturar el alfil van a realizar rey g6 y capturarán el peón por ese motivo h6 no es la jugada la primera jugada tiene que ser alfil e6 ya que las negras van a tener que continuar con rey f8 rey e7 no sería correcto porque el peón avanza ya rey por alfil viene h7 y si viene rey f6 aquí las blancas tienen alfil f5 para evitar que el rey vaya a esta casilla entonces la primera jugada es esta alfil e6 porque rey f8 viene esta y ya el rey está cortado atrapado el rey se aleja y viene h7 seguido de h8 así que la variante que hay que analizar es la siguiente alfil e6 rey e7 h6 buena jugada rey f6 y viene la bonita jugada de las blancas alfil f5 porque el alfil en f5 evita que el rey vaya a esta casilla el peón evita que el rey se meta en esta casilla y el rey no puede capturar el alfil el peón avanza por lo tanto las negras tendrán que colocar el rey en f7 intentando ingresar por g8 y cuando eso ocurra cuando eso ocurra boom alfil h7 y el alfil en h7 y el peón en h6 crean un bonito muro no evitando que el rey negro este acceda entonces en esa situación las negras van a tener que jugar rey f5 y afortunadamente el rey está muy cerca para ir a la casilla f4 evitando que el rey se acerque al peón por detrás y cuando eso ocurra esto es una situación de sus guan el rey tendrá que irse a esta casilla o esta casilla vamos a colocarla en amarilla y cuando eso ocurra el rey se acerca y ya está es un final ganador por lo tanto la solución es alfil e6 de primero porque porque el alfil y el peón trabajan en equipo y este final se gana porque el rey también se encuentra cerca aquí la mejor jugada es alfil f5 porque hay que evitar que el rey ingrese a g6 que el rey se acerque al peón sacrificio de alfil que no puede ser aceptado ahora las negras intentan acercarse por la casilla g8 por lo tanto boom alfil h7 colocamos el alfil delante del peón las negras insisten en querer capturar al peón por detrás por lo tanto rey f4 y ya está ya está porque el rey se ha acercado ahora traemos el rey aquí o aquí en cual casilla consideran ustedes en mi opinión yo les doy un consejo traten de hacerlo en oposición es decir el rey se coloca aquí cuando el rey vaya para acá ingresamos aquí que el rey vaya a esta casilla oposición nuevamente y cuando el rey se aleje rey g7 y ya movemos el alfil y promocionamos así que hagamos oposición fíjense que el sistema dice que es un error pero no no es un error estimados colegas es la mejor jugada traten de hacerlo en oposición si el sistema no dice dice que el rey f5 es incorrecto es porque está con la jugada rey g5 pero da igual tanto rey g5 como rey f5 ambas son correctas porque esta jugada que el rey vaya a esta casilla bueno rey ingresa a g6 aunque el rey vaya a esta casilla pues no pasa nada el rey ingresa a g6 y esta jugada oposición el rey se aleja y rey g7 de igual manera o sea ambas jugadas son buenas yo les recomendaría rey f5 pero el sistema probablemente tenga configurado rey g5 si incluso esta jugada también pudiera ser correcta pero ya si rey f5 no es probablemente sea rey g5 si ya está ok aquí entonces hacemos oposición y finalmente bueno ya podemos mover el alfil de una vez porque a rey f8 viene h7 y el rey no se puede acercar así que ya vamos vamos al alfil de una vez y avanzar aquí cualquier jugada de las blancas ya es correcta por ejemplo aquí el sistema dice que alfil g6 es un error pero no es un error porque viene esta y avanzamos a no ser que el sistema sea un poco más sutil y evite que el rey se escape por esta casilla pero da igual o sea alfil f5 rey d8 avanzamos el rey de igual manera se va a escapar lo otro incluso es alfil g8 para seguir avanzando o sea da igual voy a colocar el alfil en f5 a ver no sé que jugada quiere el sistema que se realiza aquí porque realmente cualquier jugada es buena hasta rey g7 también es buena bueno rey g7 ya está cualquier movimiento de alfil seguido de avance del peón fuera servida no hacen rey g7 como para asegurar ya el camino del peón pero ya está cualquier jugada era ganador en esa situación siguiente curioso final estimados colegas curioso final somos las piezas blancas queremos ir en busca del peón pero fíjense que el rey no solamente tiene este camino pudiera pudiera también buscar este camino que también tarda lo mismo si eso es lo que quiero que noten fíjense el rey para ir por este peón puede les toma cuantos movimientos 1 2 3 4 5 pero si hace este camino 1 2 3 4 5 también entonces toma 5 movimientos y de esos caminos ustedes tienen que elegir el mejor y el mejor camino es el camino donde eviten que el rey negro se acerque por lo tanto estoy considerando la jugada rey e6 como mejor en vez de rey e7 este camino también se puede considerar 1 2 3 4 5 pero me parece el peor camino porque le doy libertad a este rey que se acerque no 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 queremos eso vamos a ver cuál será el mejor camino para ganar ese peón ok miren quiero hacerles notar algo de las sutilezas de los finales peones voy a elegir un peor camino para que se den cuenta de cuáles son esas sutilezas imagínense que yo elijo este camino es el peor camino y les voy a mostrar por qué cuando el rey intenta ir al peor al peón fíjense que a rey e8 el rey no se va a acercar así hay una maniobra bien bonita en los finales de peones que es atrapar al rey delante del peón pasado y que el rey negro se coloque aquí si eso ocurre la posición será de tablas porque el rey no podrá quitarse de la columna a por lo tanto el peón no podrá avanzar será de tablas así que a rey e8 vendrá rey c3 rey d8 rey d4 hermosa jugada porque a rey c7 por ejemplo aquí viene la bonita jugada rey rey aquí rey aquí sí rey aquí rey aquí porque a rey b7 rey c7 atrapamos al rey eso es lo que hay que tener cuidado en este tipo de finales entonces para evitar ese tipo de especie de rodeo que quiera hacer el rey para poder acercarse y salvar la partida lo mejor es evitarlo rodeando nosotros a este rey que no sean las negras quienes hagan el rodeo sino nos nosotros por lo tanto el mejor camino tiene que ser este porque a rey c3 haremos rey d5 buena jugada porque ahora este rey está en una situación de o irse por b4 o irse por d3 si se va por b4 no llega el rodeo a tiempo porque viene esta viene esta viene esta viene esta rey c6 y rey b8 gana ven la diferencia 1 2 3 4 5 5 rey b8 rey b6 pack se promociona así que entonces este es el camino pam 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 y por supuesto hay que ver que ocurre aquí el rey d3 y en este caso rey aquí rey aquí rey aquí rey aquí por ejemplo rey aquí viene rey c6 y finalmente rey b8 seguido del avance del peón entonces esa es la sutileza la sutileza es buscar este camino apoderarse de esta casilla porque si se viene por este camino probablemente las negras puedan hacer el rodeo por ejemplo rey e7 parece errónea por lo que les estoy comentando veamos rey e7 rey c3 rey d7 rey d4 rey c7 rey d5 rey b7 rey d6 rey por peón y rey b7 las negras atrapan al rey en la columna por lo tanto es importante para las blancas buscar este camino de lo contrario la partida será de tablas nuevamente sutilezas en finales de peones tengan mucho cuidado con estos finales 1 2 3 4 y el peón promociona ya está ya está las las hay sutilezas en estos finales de peones bueno ya está ¿no? rey por rey c6 y rey b8 y ya las blancas ganan muy bien siguiente 5 7 7 8 9 10 10 13 12 15 15 15